Ya estamos preparados, lo tenemos todo listo para empezar a cocinar, Jerónimo y yo. Vamos a ver, para hacer este rape, vete explicándonos cuáles son esos pasos que tenemos que seguir. ¿Cuál es el primero? Pues el primero, vamos a coger el rape, que lo tenemos aquí cortado. Le vamos a echar un poquito de sal. ¿Cuánto más o menos, para cuánto estamos cocinando más o menos? De momento voy a poner solo para una ración, que sería una ración, que serían unos 250 gramos de rape. Para que la gente que nos vea en casa más o menos se pueda hacer una idea. O sea, le vas echando la sal. Lo salamos un poquito. ¿Tiene muchas calorías este plato? No tiene demasiadas. El rape aporta pocas calorías, evidentemente, pero donde tenemos, digamos, lo más fuerte en cuanto a calorías, es en la salsa que lleva mantequilla y huevo, lleva la yema. Entonces, bueno, pues yo creo que contrarresta la carencia, por un lado, con la demasía que tiene quizás la mantequilla, ¿no? O sea, que de postre a lo mejor no podemos comer yemas. Hombre, se puede, no hay ningún problema, desde luego. Pero, bueno, podríamos, la verdad es que el plato no es pesado. Entonces, podemos, no vamos, no nos supedita al postre. Desde luego, podemos tomar el postre que más nos apetezca. Empezamos echando el rape con la mantequilla. Ahora, automáticamente después, le añadimos una cucharadita de charlota picada, para que no se nos fría demasiado. Te preguntaba, además, antes de que nos dieran paso y conectaran con nosotros, que no veía el aceite en los ingredientes. ¿Y por qué no utilizas aceite? Pues no utilizo aceite en este plato, porque como la salsa es a base de mantequilla, entonces prefiero echar, freírlo, claro, con la grasa con la que he hecho la salsa. O sea, con mantequilla. O sea, que utilizamos mantequilla, nada de aceite. Esto, solo mantequilla. Más o menos, ¿la dificultad que crees que puede tener este plato? Bueno, pues es este plato... Fácil. Sí. O sea, ¿podría hacerlo yo? Sí, sí, tranquilamente. O Rodrigo, o Rocío, ¿vosotros podríais hacerlo? Bueno, luego me decís si lo veis. Si sabemos hacer una maonesa, sabemos hacer esto. Luego, después de que emplatemos el plato y hayan visto todo el proceso, que me digan si se ven capaces. Y a lo mejor algún día... Si tiene demasiado grasa, pues eso. La quitamos un poquito, ¿verdad? Se quita. De la grasa hay que poner lo justo. ¿Cuánto tiempo más o menos tiene que estar el rape? Pues el rape en cuatro minutos está hecho. Porque son trocitos pequeños y no tarda mucho en hacer. Todo, claro, dependerá del grosor del pescado que pongamos, porque el corte puede ser el que nosotros prefiramos. O sea, ¿esta mezcla con los cítricos, la salsa de los guisantes, se puede hacer con otros pescados? ¿O va mejor con el rape? No, 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 se puede hacer con cualquier pescado. El rape es un pescado que tiene bastante cuerpo, con lo cual es... Ahora el vino blanco. Sí, un chorritito, ya hemos visto. Entonces el pescado tiene mucho cuerpo y es un pescado que no se rompe y aguanta bastante bien la forma que nosotros le hemos dado. Pero lo podemos hacer con merluza, con mero, con cualquier pescado. A ser posible, blanco. No por nada. Simplemente porque el sabor es como más suave y entonces acentúa el sabor de los otros ingredientes. Pero lo podríamos hacer con cualquier pescado, claro. Te lo preguntaba por esto, porque como has comentado que dependía un poco del grosor del pescado. Digo, bueno, por si a lo mejor a alguien el rape le gusta menos y prefiere la merluza, digo, ¿se puede hacer? Perfectamente. Damos ideas para todo. Ahora esto lo tapamos y lo dejamos aquí tapado durante dos minutos. Bueno, es una manera de hablar. Será menos, va a ser aproximadamente como 30 segundos para que sude y automáticamente le añadimos el resto de ingredientes. Te voy a preguntar, porque tengo una curiosidad. Los Dragonfly, ¿se pueden conseguir fácilmente? Se pueden conseguir, pero fácilmente no. Bueno, pues en algunas tiendas de delicatessen, en grandes almacenes, que todo el mundo conoce. Pues ahí los podemos encontrar, pero no es una cosa sencilla. De todas maneras nos vale cualquier cítrico. Por ejemplo, la ralladura de mandarina, que está ahora en plena temporada y es súper aromática, pues genial. O sea, ¿le iría mejor la mandarina que a lo mejor el limón? ¿Qué? Porque el aspecto... Seguro, seguro. Porque, bueno, el limón matiza demasiado, digamos, a lo que es, a lo que es el limón. Y la mandarina tiene como más amplio el espectro de aromas. Entonces, a mí me gusta más la mandarina para esto. Lo digo claro, porque hay gente que, claro, dirá lo mejor, pero el Dragonfly este, pues de dónde lo saco yo. Pero bueno, ya le hemos dicho que en grandes almacenes, en tiendas Grumet, y si no, pues mandarinas. Entonces, eso ya ha sudado, ¿verdad? Como has dicho. Lo vemos, si nos fijamos, tiene como unas pintitas blancas que le sale. Eso es, pues un indicativo que el pescado está hecho. Y que ya no tiene que estar nada más. Si lo vemos ahí, por aquí asoma, en los trozos más pequeños, a lo mejor en el grande todavía no asoma porque le faltará un poquitito. Pero realmente ya está hecho. O sea, por las manchitas blancas sabremos que el pescado está hecho. Sí, sí. Mira, eso no lo sabía yo. Entonces, ahora... Todo lo que aprendemos cocinando con vosotros. Le añadimos el tomate. Se lo echamos ahora porque lo que pretendemos es que no pierda el frescor de tomate recién cortado. No queremos una salsa tomate, no queremos cocinarlo. O sea, queremos atemperarlo un poquito, suficiente. O sea, tomate, tomate. Tomate. Los gajos de naranja. Mi amigo, el Dragonfly, que lo vamos a rayar. Conmigo, que vuela. Pero nada, es un toque. Ah, muy poquito. Sí, sí, nada, mira lo que hemos rayado. Ya, ya, ya. Nada. Primero porque esto es bastante potente. Pero además es que con las especias y con todos estos matices, si es una cosa sutil que no predomina, claro, si nos pasamos y predomina sobre los demás ingredientes, pues entonces ¿para qué echamos los demás? Lo hemos liado, vale. Entonces, esto es un poquito de cebollino picado que acentuará el sabor a la charlota y a la cebolla. Y ahora le echamos una cucharadita. ¿Tienes el fuego apagado? O sea, que porque la gente, claro, claro. Es que ya está hecho. Le echamos una cucharadita de los guisantes, que los guisantes están prácticamente crudos. Vemos el verdor, que no ha perdido nada de la clorofila. No sé cómo que la salsa de los guisantes, nada, la has pasado por el chino, sin más. Le hemos pasado por una trituradora y ya está. Ah, sin chino ni nada. Sin chino ni nada. Muy fino, muy fino. Ahora lo movemos un poquitito, simplemente, pues para... Para que se vuelva un poco todo y ahora ya directamente vamos a pasar a montar el plato. Muy bien, que además lo que sí que vamos a hacer es, nos has comentado antes, que hay que gratinarlo un poquito. Sí, hay que gratinarlo. Hemos preparado una salsa, por eso decía yo antes lo de hacer la maonesa, que se llama salsa holandesa, pero que no es más que yema de huevo batida con un poco de mantequilla. Con lo cual sustituimos el aceite de la maonesa y estamos haciendo... Lo que pasa es, la única diferencia es que esto se monta a temperado, a una cierta temperatura, o sea, que quiere decir que esté templado, no fuerte para que se cuaje el huevo y ya está. Es la única diferencia. Pues nada, de momento a mí me está pareciendo fácil. A ver qué dicen luego en plato, si se van a animar como os decía antes. Entonces, para emplatarlo, o sea, lo sirves y como decíamos, lo tienes que gratinar. ¿Durante cuánto tiempo más o menos? Esto, con esta salsa, pues va a tardar en gratinarse 10-15 segundos. O sea, nada. Nada, nada. Este plato lo estamos haciendo a tiempo real, que muchas veces, bueno, excepto la salsa, pero es un plato que estamos haciendo prácticamente a tiempo real, que casi siempre lo que hacemos es adelantar algunos pasos. Lo digo también para que la gente en casa se pueda hacer una idea de que no se tarda mucho. Sí, a lo mejor en hacer la salsa de los guisantes, que es lo que estás echando, ¿verdad? Perdón, la salsa holandesa. Es la salsa holandesa, que lleva un poquito del mismo puré de guisantes que hemos echado antes aquí, que se le hemos añadido al plato. Y esto sería ya listo para gratinarlo. A ver, que te acompañamos a gratinarlo. Que lo tenemos aquí ya todo preparado. Una gratinadora. Esto en casa, por ejemplo, si lo queremos hacer el horno, ¿cuánto tenemos que precalentarlo? Tenemos que encender el horno solo la parte de arriba. Bueno, subir la bandeja para que esté lo más cerca posible, evidentemente sin entrar en contacto. Y entonces eso mismo nos sirve de gratinadora. Digo, por si tendríamos a lo mejor que tenerlo precalentarlo o directamente. No, hace falta directamente. Tú enciendes, hombre, pero tiene que estar caliente la resistencia de arriba, al rojo vivo. Pero no hace falta que el horno esté caliente. Porque la resistencia es lo que nos va a gratinar el plato. Bueno, ahí está, que se ve perfectamente como está, pues eso, gratinándose en un momento. Y ahora ya estaría, ¿no? Directamente. Ahora ya estaría, perfecto. Pues si lo sacamos, que veamos el resultado final y que no te nos quemes, Jerónimo. Míralo. Este sería el resultado. Nos falta, bueno, pues ponerle un pequeño detalle. Para ponerlo bonito. De cebollino.